mis papás que estaban de visita en Miami, sus amigas, una reunioncita en el apartamento y yo agarré las llaves a Ana María y salí disparada por todo ese 836 allá en Miami a llegar al sitio donde mi amiga me había dicho que el tipo estaba. ¿Y todavía estaba? Sí. Quiero la escena, quiero la escena ya. Estaba, veo su carro estacionado, vídeos abajo, estaba en el colegio de su hijito que jugaba fútbol, viernes en la noche, el niñito jugaba fútbol en ese momento y él en el carro escuchando música. ¿Con la mujer? Con la mujer y cuando me acerco a la ventanilla y yo casi les digo ¡Ajá! ¡A perra! ¡A perra! ¡Pilla! ¡Escupa y no se ría! ¿Qué tal? Soy Paula Arcila. Y yo soy Ana María Simón. Esto es permitido equivocarse. Episodio nueve, 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 nuevecito. Radio Tucupita. Así decían en Colombia o dirán todavía en las emisoras de radio. Bueno, en Medellín, que era donde vivía. Entonces sonaba una canción nueva de la época que casi siempre era raspita, el chacachaca. No, chacachaca no. Estoy pensando en otra cosa. Chacachaca con Ariel. Bueno, el chacachaca venía después del chucuchuco. El chucuchuco es de chst, 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 chst. Y sonaba loco. Ay, pero ¿y los tíos qué hacían? Claro. Es que tú sabes que mamá y tía que se respete, sea, mientras bailas. Es una cosa universal. Tú sabes que un día yo me preocupé. Ya vas a echar el cuento de la radio que no se te olvide porque es bueno el cuento. Yo me preocupé porque me vi a mí misma. ¿Haciendo eso? No, peor. Aplaudiendo. Aplaudiendo mientras bailaba. Despacito. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó? No, pero el aplauso, el aplauso todavía. El aplauso por dentro. Y esto, ¿sabes? Qué desgracia, Dios mío. Que te combine el CEO con él. Ah, es que estamos, ¿verdad? Que tenemos un podcast también y la gente que está escuchando no está viendo. Es la movidita de hombros. Eso. Que es como, porque además, si mueveslo, es como una gallina. ¿Por qué estás como levantando el ala? Levantas el codito, el ala, exacto, doña gallina. ¿Cómo es que hacen las gallinas? Eres buena. Yo sé. ¿Cómo necesitas doblajes? Si necesitan a alguien que haga doblajes de gallinas, por favor, llámeme. En el próximo Pets te van a llamar. Gracias. Hay un personaje de gallina para ti. ¿Qué es lo que tú haces por ahí? Y dicen que las gallinas son bien. Bien, bien, ah, sí. Ah, ¿verdad que sí? Es como las gallinas. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se meten con las gallinas? A ver, ¿por qué no se meten con los gallos? ¿Por qué las gallinas? Y los gallos que, al parecer, embarazan a las gallinas. Al parecer. No, digo, de pisarlas. Yo nunca he entendido. Yo nunca he visto un gallo y una gallina haciendo cosas. ¿Tú los has visto? Ah, no. Porque yo creo que si dicen, es que la pisó. ¿Tú no has oído eso? Eso lo hacían en tu pueblo, en mi pueblo. No me, no me, no. Sí, es que no, la pisó. Y yo, la pisó. Y ya, y ya, ahora tiene huevitos. O sea, con pisar, con que el gallo pise a la gallina. Lo que pareciera es que es muy aburrido y muy rápido. Es como. Ah, eso sí. Sí, 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 el de gallo, el polvo de gallo. ¿Y cuál es el otro también, sí, que es rapidito? Y hay otro también que dicen que es rapidito. El del caballo, creo. El del caballo. Creo que el caballo se monta y eso es en par patadas. Sí. Caballo, gallo. Ah, termina en hallo. Gallo, caballo. ¿Será que todo lo que termina en hallo? ¿Qué no me hallo? El cuento de la radio. Ah, la radio. Nada, pues eso. Que entonces el tema era cuando sonaba la canción esta y entraba la voz del locutor. Nuevo, 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 nuevecito. Entonces uno es de... Pero la piedra venía cuando, la molestia, cuando uno tenía la grabadorcita esta que intentaba grabar la canción que le gustaba. Ah, claro. Que uno esperaba que pusieran la canción para darle rec, para grabar la canción y, claro, metía la cuchareta al locutor. Nuevo, nuevo, nuevecito. En el intro de la canción. En el intro de la canción o en la mitad de la canción que les fascinaba poner el logo de la estación, alguna cosa de esas. Sí, 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 sí. Eso es como una publicidad. Claro, te daña la grabación. ¿Tú alguna vez llamaste a la radio para pedir una canción? Que yo era de la radio, Ana María. No, tonta, antes. Yo he sido de la radio siempre. Ah, desde que nací. Pues, mis tíos, toda la vida, toda la vida. Yo sé que tu familia es súper radial. Yo no llamaba a la radio porque es que para mí. Pero más chiquita. Ah, claro. Tenía el tráfico de influencia. No, y llamar a la radio era como, para mí no era, porque claro, como tenía toda la familia en la radio, amigos de la radio, todo lo mío era radio, radio, radio. Ay, qué suerte. Entonces yo le pedía las canciones a mis amigos. Ve, cuando llegues al turno y me pones tal canción. Ah, sí, y te la ponían. Pero claro. Porque luego yo entendí cómo hacían en la radio para mantenerte ahí, para que no te movieras. Ah, sí. Tú llamabas a las 7 de la mañana. Yo, la única canción que pedí fue, oh, Mickey, it's a fire. Na, 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 no, Mickey. Mickey, o sea, nuevo, nuevo, nuevo. Que ni siquiera sé cómo se llama. Yo le decía Mickey. O Mickey. Pero Mickey es de esas canciones que no te sabes y la cantas. Ah, pero claro. Todo lo que sea en inglés. Na, 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 Mickey. Como las Spice Girls. Ah, tell me what you want, what you really want. I'll tell you what you want, what you really want. I wanna, I wanna, I wanna. Vamos a ver, vale. Y qué tal esta de, yo empecé la primera parte, ya la otra nunca. Nunca he podido eso. Nothing gonna change my love for you. ¿Cuál es esa? I wanna, I wanna, I wanna, I love you. Tú no conoces esa canción. No. Nada cambiará mi amor por ti. Eso no va a pasar nunca. Gracias, mi amor linda. Nothing gonna, nothing's gonna change my love for you. You wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna. I love you. Ya, sí, pero me sé. Nothing's gonna change my love. Confie un programa exclusivamente de las canciones sin letra. o sea, con letras que no conocemos porque la cantaban porque uno es bravo de manera, ¿cómo se llama? fonéticamente fonética, no fonética fonética, no te metas con el, ¿cómo te gusta la onomatopéyica palabrita esa? ahí riquirri, riquirri, que salió a Neguito Borja y no te tocó en la época de de tu país cuando ponían tu país además lo haces así con la muñeca cuando le ponían la traducción a la canción por encima ¿qué es eso? por ejemplo, suena la canción porque desde que te fuiste mi vida cambió nada cambiará, mi amor ¿pero qué clase de emisora era esa? mi amor, yo estoy segura que era mira, ya te dije mi amor y con lo que dije que no me gustaba pero tú sí eres mi amor Veracruz Estéreo, recuerdo, una emisora de Medellín que hace poco estuve con ellos al aire me llamaron a hablar con ellos un poquito como ahora es una emisora de clásicos entonces me llamaron, me imagino que por eso porque uno es un clásico bueno, y sí lo somos y yo recuerdo en mi época que tenían creo que era un programa especial donde te traducían la canción y era un éxito porque entonces uno por fin sabía lo que decía y se la dedicaban a uno pero qué fuerte qué fuerte y yo dedicaba canciones sin saber lo que decía y se me ponían los pelos de gallina y todo ¿te puedo decir algo? sí porque se nos ven más de cerca claro a este programa hay que venir con el manicure hecho de ahora en adelante y cada vez estamos más cerca y cada vez más tú y cada vez más yo sin rastro de nosotros y esa vez que pedí Mickey, You, Su, Five, What, and the Sun ajá, verdad perdí la vaina a las 7 de la mañana y me la pusieron como a las 9 de la noche o sea, te tuvieron todo el día en sintonía pero además yo me acuerdo de mi ilusión me acuerdo del cuarto me acuerdo del grabador porque yo obviamente quería grabarlo para no volverla a pedir para no volverla a pedir y me acuerdo yo en mi inocencia no tenía más de 12 porque vivía en Maracaibo no sé qué edad tenía pero no tenía más de 12 y recuerdo yo sentadita en mi mes todo el día esperando por Mickey esperando Mickey y te la pusieron a las 9 de la noche bueno, sí pero fue mucho, mucho rato esa era la estrategia de antaño para mantener a la audiencia ahora somos menos crueles ahora hay otras cosas que se hacen también pero en esa época sí era eso bueno, iba a decir ahora que nosotros cuando le decimos a ustedes y cuando nos decimos entre nosotras nos vemos el próximo miércoles nosotras cumplimos nos vemos el próximo miércoles o sea, si hay alguien a quien yo veo cada miércoles es a ti cuando yo te digo Ana María, nos vemos la otra semana además nos vemos los martes por Zoom y los miércoles en vivo y nos queremos ver más en una salida por ahí ah, sí, nos vemos pero cuando yo le digo cuando Ana María y yo decimos nos vemos, nos vemos correcto porque hay gente que dice ah, mira, nos vemos pero no se ven no, no, no hay una peor que es casi la misma pero esa pequeña variante o variable o variación a ver, bueno dilo, dilo a ver hace la diferencia que es una despedida que tú dices no, no vamos a ver nunca a ver cuándo nos vemos a ver cuándo nos vemos o sea, primero que está muy mal a ver cuándo nos vemos está muy mal redactado a ver cuándo nos vemos entonces ya me estás mintiendo porque ya viene mal sí y sabes que no lo vas a ver nunca no, no, no dicen, hay una hay un cuentico en mi país también de que hay cierta parte de cierta región del país que siempre dice uy, hola mesito qué bueno verte no, qué bueno verte qué rico verte a ver cuándo almorzamos pero es una frase ya hecha que lo dicen siempre para quedar bien pero ni es tan rico verte ni van a almorzar pero es simplemente una manera de quedar bien y uno sabe cuándo la gente lo hace por quedar bien hace un tiempito a mí alguien de aquí de las Españas me, lo, lo, lo conocí yo admiro mucho a esta persona y cuando la primera vez que hablamos a los cinco minutos me dijo ah, pues mira a ver si cambiamos intercambiamos los, los móviles para que quedemos eso era un pistón no, que va estábamos con mi esposo y todo el mundo no, no hay gente que pistonean ante el esposo no, pero no me estaba echando los perros era para que quedáramos mi esposo y yo y él y su esposa también en fin, yo dije entonces era swinger este señor me está la propia mal pensada ay, no seas tan sucia no seas tan guarra y yo dije yo no puedo creer que me esté pidiendo el teléfono que bueno yo me emocioné y al rato volví y dijo ah, pues qué chévere mira, pues a ver cuándo quedamos a ver si intercambiamos el teléfono y al final, al final volvió y nos dijo hasta que mi marido más aventado dijo pues vamos hasta donde él está sentado y le decimos fulanito entonces vamos a hay que precisar a veces sí y nos dio su número y nunca hemos quedado y eso han pasado ya como ocho meses porque nada era una manera de él de decir ah, tenemos que para quedar bien imagino yo que lo dirá de dientes para afuera pero no necesariamente porque de dientes para adentro bueno, yo me lo creí completico ahí tengo su número de teléfono y un par de veces le dije y le ha escrito hombre, claro y no te responde no, me responde pero de vez en cuando me pone hola, qué gusto ah, pues sí espero que esté todo bien y chao y yo entiendo antes no pero yo entiendo perfectamente cuando la gente te corta claro y no quiere verte y punto lo hace a manera de ¿cómo se dice eso? como una formalidad ¿puede ser? como una formalidad por quedar bien oye, pero también es que la forma como nos despedimos no voy a decir los latinos todos los seres humanos los seres humanos los seres humanos los que nos comunicamos los mamíferos que hablamos los que verbalizamos tienen muchos lugares comunes tienen muchas frases hechas tienen muchas cosas que realmente no vas a cumplir ¿sabes? o sea hay cosas que tú o que no sientes perdón o que no sientes qué rico verte oye, qué gusto verte ¿no? sí, mucho gusto como además fíjate 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 esto no lo había pensado a ver yo te pongo a reflexionar si tú me pones a reflexionar tú le dices a alguien que lo ves por primera vez mucho gusto ¿tú qué sabes? si el tipo es un cabeza de chola que no va a ser un gusto ni mucho menos mucho gusto no, te voy a contradecir a contradícerme pues para eso estamos yo te puedo querer ya también aunque me contradiga bueno, claro que sí mientras más tú puedes decir mucho gusto porque en ese momento te dio gusto ya luego tú descubres que como dices tú una cabeza de chola y ya así pues ya no es tanto gusto ¿cómo dices cabeza de chola? cabeza de chola cabeza de chola no, tú dices cabeza de chola ah, cabeza la cabeza de chola pero ya tú después dices ah, pues sabes que no que no me daba ni tanto gusto conocer a esta cabeza de chola ¿de qué decisión otra vez? ya, mira cabeza de chola cabeza de chola pero después de ese ratito ya uno dice ya no ¿te acuerdas la frase aquella de me gustabas más cuando te conocía menos? ahí está claro ahora tú y yo sí debemos decir y esto queremos hacerlo público que nunca mal quedamos tú y yo es decir nosotras decíamos nos queremos ver y procurábamos vernos no lo lograbamos siempre digo, desde que estuvimos aquí en Madrid antes de, sí no, en Miami tú y yo no nos vimos nunca no nos vimos nunca pero aquí sí, sí aquí queda hemos quedado cuando decimos nos queremos ver nos vemos sí o sea que nosotros somos un medio ejemplo yo por compromiso yo por compromiso no y a estas alturas menos de la vida pero tú por ejemplo pregunta pregunta para nuestros seguidientes que a ellos les gusta mucho y para eso están aquí también ¿a las cuántas veces debes dejar de insistir para ver a una persona que ya en repetidas ocasiones te ha dejado ver que no le interesa tu amistad tu contacto ¿qué piensas? yo soy muy digna yo también yo también yo a la segunda segunda porque yo puedo entender a la primera que lo agarré en un momento complicado en cuarentena por ejemplo en cuarentena en cuarentena era horrible excusarse no había excusa posible cuando te llamaban para un live cuando te llamaban para lo que fuera ¿qué decías? estoy ocupado sí, sí, sí horrible cuando te llamaban ¿cómo se suelta uno de eso? pero no sé qué estaba diciendo pero espérate si era muy duro porque uno en la cuarentena no tenía cómo mentir pero no te pasó también en cuarentena que todo el mundo decía bueno cuando pasemos esto bueno cuando se acabe la cuarentena cuando podamos salir ay todo el mundo está dejando todo para cuando supuestamente podamos salir yo hice unos stories diciendo oye no me imagino lo que va a ser la agenda de todos nosotros cuando nos abren la puerta pero yo soy igual de digna que tú Ana María yo entiendo perfectamente cuando una persona y yo insisto un par de veces pero cuando veo que no ya chao mi marido por ejemplo dice que no que a las amistades uno las tiene que cultivar que tiene razón en par dice a ver uno uno cuando quiere cultivar una amistad uno debe insistir yo sí pero es que la amistad es una cosa recíproca es de dos o tres o lo que sea pero digamos de dos yo le puedo decir dos o tres veces a una persona que quedemos para almorzar para dar lo que sea un café que tú y yo siempre quedábamos para tomar café a las diez de la madrugada pero yo citaba a Paula a las diez claro claro porque yo dejaba a mi hija en el colegio a las nueve bueno a las diez está bien pero esta gente que no se para temprano que lo que le despierta es la perra esa me levanta mi perra para hacer pis y ni eso porque le digo aguántese perrita estoy hablando desde la más profunda envidia que se sepa yo sé yo sé yo sé no es una cosa yo sé yo sé siempre me invitas a tomar café y bueno yo decía mira todo lo que sea después de las doce del mediodía no te conocía muy bien no sabía que invitarte a tomar café era un insulto un insulto yo le decía a mí invítame a tomar vino pero las veces que quedamos al principio yo quedaba con gusto me quito un problema de encima porque yo también lo digo mucho en mis otras redes sociales yo digo por ejemplo a mí no me gusta tener visita en casa que se queden a dormir gente que no conoce que no es de mi confianza y grabé un video hace tiempo para YouTube diciendo eso y todo el mundo empezó a hacerme bromita ay voy para Madrid pero tranquila que no me quedo en tu casa mira la alegría que me dio yo y por fin entendieron entonces esto también lo digo cuando yo después de la tercera vez no quedo con alguien ni para tomarme un café sépalo es porque no me interesa y yo también hago lo mismo hay un señor mayor para que no me haga creer que es que me lo estoy echando los perros al señor a mí me encanta ese señor me parece divertido inteligente me encanta sales a hablar con él una vez lo invité y dijo ah súper chévere nos metimos como cinco horas echando vino y riéndonos conversando tomamos vinito no sé qué desde las siete de la noche hasta la una de la mañana o sea nos gustamos y al día siguiente le puse un mensaje fulanito que rico y me dijo buenísimo pero es un panita es un señor un señor que tiene como 70 años pero no ojo y me encanta porque es como si como tiene 70 años no podría gustarme me encanta ese señor lo admiro mucho pero entonces la segunda vez que quedamos también fue porque yo le insistí que quedara le insistí no lo invité y nos vimos con mi esposo riquísimo y también compartimos y vinito y tututu y se fue y ni siquiera mandó un mensaje diciendo la pasé bien no sé qué Paula y a la tercera después de la cuarentena le dije cómo estás bien no sé qué a ver cuándo quedamos y no contestó Paula ya María ya yo ya sé que no lo vuelvo a llamar no Paula eso no es lo que te iba a decir la primera vas tú sola te pasas 5 horas con el señor el tipo se enamora la segunda vas con tu marido y el tipo se enamora y el tipo dice ¿por qué me haces esto? la tercera claro que te va a decir que no 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 va por ahí la cosa porque vi o sea el señor fue a nuestra casa y tomamos vinito igual y la conversación fue igual de amena que la primera vez y también se demoró horas en casa con nosotros no es como no sé o sea no nunca hace nada él para que nos veamos entonces ya ya por eso porque uno uno tiene poca dignidad o empieza a aprender de dignidad cuando uno tiene 15 años sabes yo estoy tratando de educar a Micaela desde ahorita para que la dignidad comience a los 8 y si es posible antes pero a ti y a mí no nos dieron clase dignidad 1 dignidad 2 eso no mamita dignidad lo escribíamos hasta sin la G uno no se ni como escribía esa cosa no dignidad nada uno ahí arrastrado y queriendo hacer amigos tú viste la película de The Cable Guy de el muchacho del cable no vi las chicas del cable no no este era chico con este actor que hace muchas muecas Jim Carrey Jim Carrey esta es la película seguramente sí pero no me aguanto el hombre quería hacer amistad con todo el mundo y donde llegaba a ponerle el cable a la gente quería ser amigo y me daba un pesar no yo Cable Guy no soy mi amor a mí si me quieren me quieren bien y si no me quieren suerte que te vi sí señora total pero es que me estaba acordando era lo que uno hacía a los 15 años esas cosas con poca dignidad porque no tuvo una madre como yo que le enseñara a un padre que le enseñara a mí mira ten dignidad si ya empezaste con tu pelo ten dignidad ay perdón ya 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 fue inconsciente a ti nadie te enseñó a no tocarte el pelo además y sobre todo aclaro a no insistir cuando uno ve que no el amor también por ejemplo quiero que sepan algo a ver cuando yo he hecho un cuento aquí de un novio en muchas ocasiones porque no voy a dar nombres nunca es el mismo porque cada vez que hay un programa yo hablo de un novio y van a creer que yo soy una promiscua loca con siete y a ti te importa mucho la verdad que no ah pues ya está se acabó entonces el disclaimer cerramos cerramos paréntesis yo tuve un novio cuando tenía como 15 años ah bueno eso sí es muy grande mentira bien prematura está bien que él me engañaba con respecto al sitio donde vivía porque le daba pena porque vivía en un sitio muy humilde en Caracas y a mí me a mí no me importaba para nada pero él no sabía que a mí no me importaba total que cuando nosotros nos despedíamos él cogía un carrito un transporte público que era él que lo llevaba al sitio donde él me decía que vivía ay qué enredo pobrecito pero lo que pasaba es que ese bicho pasaba primero por donde él vivía sí vivía y ahí se bajaba ahí se bajaba y no seguía para el otro lado claro entonces yo un día con mi prima Rebeca ella tenía un chevet y yo le dije vámonos porque yo lo tenía a carro vamos a comprar un pote spray y yo le voy a poner fulano te cucujota te quiero que jode por toda la urbanización porque tú estabas pero enamoradísima cero dignidad cero dignidad ojo era correspondida él me quería mucho no era un tema de no dignidad no 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 pero me estoy acordando es de bueno eso de ir a rayar las paredes y todo de ser desocupada niños y además una bandida no hagan lo que escuchan en este programa sí 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 total que llené toda la urbanización la principal las transversales la vaina no sé quiéncito te cucujota te cucujota el día siguiente lo veo hola y en la y los grillos así no te dijo nada no me va claro cómo me iba a decir algo que no vivía ahí hasta que sigue 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 hasta que le descubrí en la cartera su carnet militar con la dirección correcta y me le aparecí en la casa me abrió la puerta la abuela y yo le dije hola aquí vive fulanito y salió él sin camisa haciendo ejercicio y que ay pobrecito y lo que le dije fue si eres gafo ah pero no te enojaste no vale si eres gafo claro que tontería no 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 y duramos un poco de año ahora si la que abre la puerta es la esposa y los tres muchachitos eso no lo había pensado es gafo holanito te quería que jodía te quería que te jodan más bien bien si no había pensado eso no era un pelado como yo tenía me ha llevado un año ah pero eso en Colombia no sería nada raro que uno a los 16 años ya tenga familia y en Venezuela en Venezuela tampoco claro porque nuestros países latinoamericanos a la gente no le enseñan una cosa que se llama planificación familiar no esa materia no existe rondoncitos y cositas de esas pero esas cosas uno las hace eso fue muy bonito te voy a decir que eso a ver no digo que lo hagan pero eso de irse a rayar las paredes precioso que bueno que no te agarró la policía pero cuando uno lo hace a los 15 años está cuchi cool es cool pero cuando uno lo hace a los 35 no pero ya eso no lo hacemos bueno yo no bueno no no eso ¿has rayado papel? no ¿paredes? no no he rayado paredes pero le rayé el carro mentira mentira tan vaga no pero si perseguí si rayaste el carro no no lo rayé si rayaste el carro te vi estás loca con una llave así llave yo carro no no que yo con una llave que se me quedó manchada de amarillo nunca no yo jamás saldría con alguien que tenga un carro amarillo no 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 nunca rayé carro pero si seguí perseguí y una vez contraté investigador privado ¿qué? ¿tenías presupuesto? bueno tenía platica claro sí pero oye tenía más tenía cuernos y presupuesto claro cuando esas dos van de la mano es peligroso para el cornífero el billete que yo que yo me gasté en eso y ya era una sola vez ¿cómo esa? una vez es suficiente para perder la dignidad para siempre tú sabes que a mí hay dos reuniones iniciales que me dan pudor o sea me da curiosidad a saber cómo son la de un hombre con una prostituta negociando ajá porque claro ¿cómo es ese approach? el acercamiento quisiera que por ya sé hola ¿cómo tiene la mamá hoy? y la otra que me da curiosidad es de una mujer me siento se está haciendo el que no sabe ajá no tengo ni idea bueno está bien yo te creo que pero la otra que me da curiosidad es la de una mujer acercándose a un detective diciéndole hola señor detective mi marido es un hijo de y necesito que usted me lo investe bueno ese approach no existió ¿ah no? ¿por qué? porque fue una de mis mejores amigas que me hizo el favor que es detective no me hizo el favor me dijo ay yo conozco a fulano porque ella trabaja en una empresa bueno el cuento es largo y no lo voy a echar pero ella ella lo conocía por alguna razón que no lo había usado nunca porque esa sí es una mujer que ha tenido dignidad toda la vida no como una y me dijo pues yo entonces me encargo de hablar con él te cobra tanto y ella sí me decía ¿cuánto cobra? ¿cuánto cobra? este me cobró ¿eso era en Miami? sí en Miami 500 dólares ¿por cuánto? o sea cuéntame tu nombre por seguirlo por seguirlo un día que salía de su trabajo a su casa y yo necesitaba saber de una vez por todas si realmente iba para su casa o si iba para otra parte porque a mí me parecía rarísimo que ese chico cada cierto tiempo se iba para unos seminarios y se iba a dar unas charlas sí sí un estudioso y entonces yo y yo tenía mis dudas y en lugar de dejarlo me puse a gastarme esos 500 dólares que con eso estaría yo imagínate oye pero me hubiera invitado a comer mira 500 dólares ¿una sola perseguida? sí y lo perdió ¿qué lo? lo perdió le dijo que ese hombre conducía horrible que se le metió por entre los en el tráfico de Miami y que se la había perdido menudo perseguidor pero oye y le pagaste música para los sueños sí yo sé yo le pagué le pagué le pagué pero ¿sabes por qué le pagué? no pero no fue por ni me acuerdo si fue por adelantado no me acuerdo si fue por adelantado no lo que sí sé es que como venía de parte de mi amiga yo no le iba a hacer eso a mi amiga ¿sabes? no le iba a hacer ese fo sí no y no iba a ver y la verdad es que yo estaba tan mal tan mal tan mal que yo hacía lo que fuera a mí no me importaba pague y que venga otro y qué más hago y cometí muchas burradas y otra persecución que hice que esa sí la hice yo porque otra amiga me ayudó me llamó y me dijo aquí está no sé dónde con el mismo carajo y que uno no aprende cuatro años ahí sí entonces ella me dice aquí está con una mujer con esas características y yo mira estábamos en una fiesta en mi casa no hagan esto en casa no prueben esto en casa estábamos en casa en el cumpleaños de mi tía de mi vida que vive en Miami la única tía la única familia que tengo en Miami mis papás que estaban de visita en Miami sus amigas una reunióncita en el apartamento y yo agarré las llaves a Ana María y salí disparada por todas esas 836 allá en Miami 836 a llegar al sitio donde mi amiga me había dicho que el tipo estaba y todavía estaba sí quiero la escena quiero la escena ya estaba veo su carro estacionado vídeos abajo estaba en el colegio de su hijito que jugaba fútbol viernes en la noche el niñito jugaba fútbol en ese momento y él en el carro escuchando música con la mujer con la mujer y cuando me acerco a la ventanilla y yo casi les digo ajá a perra a perra pilla escupa y no se ría su mejor amiga que yo la conocía ay que vergüenza no estaba pasando nada era su mejor amiga y ya está vamos a comerciales y ya regresamos claro entonces vamos a comerciales total pero ¿sabes qué es lo peor de eso? ¿qué? que el tipo sí no, no, no pero no dijiste ay que estaba por aquí no, pues como con esa cara que yo tenía de diablo yo era un Grammy que me había mojado completamente o sea yo ya estaba hecha una monstrua yo como que ¿y tú ya llegaste llorando? llegué furiosa ¿pero no lloraste? se me notaba no, yo no lloré porque yo la llorada era cuando lo viera con la que yo creía que estaba pero cuando lo veo con esta mujer me dio una vergüencita no, pero lo que iba lo más vergonzoso porque yo sé que habrá gente que todavía está en una situación similar ¿sabes qué es lo más triste de eso? que él ya le había contado no solamente a su mejor amiga sino a toda la humanidad que tenía una novia loca que se imaginaba cosas que era controladora ¿y tú? ¿eh? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo te asomaste? mija, yo fui allá a confirmar exacto él dijo ¿viste? claro y yo con los cuernos mira, los cuernos este, él armó todo este, ¿cómo se llama? su bonito que tiene los niños o sea, los cuernos míos llegaban hasta Brasil claro, pero él tenía que la mujer siempre pero yo, claro porque yo yo en ese momento le di la razón a todos sus amigos y amigas de que yo era una loca y ojo que los cuernos los tenía y había de todo pero en ese momento justo pues no estaba pasando fin de la historia gracias por escucharnos hasta el próximo viernes no, uno hace cosas uno hace cosas locas ahora, también fui también fui, ¿qué? ¿cómo se dice? ¿victimaria? bueno, no fue víctima en ningún momento bueno, fue víctima quiero decir porque ella es una loca bueno, sí, está bien pero yo también recibí cositas y también fui es que ahora se me iba la palabra pero no, yo también recibí recibí escenitas pues claro, pero es que eso siempre es recíproco cuando esas relaciones son así enfermas eso no es unidireccional porque siempre hablan de las cosas que hacemos nosotros ay, yo hice, yo hice pero a uno también le hacen sus cosas también le montan sus pedos y también le montan sus películas y eso da mucha pena ajena mucha pena ajena hay gente a la que le piden matrimonio en público por ejemplo y le dan sorpresas cuando saben que a la jeva no le gustan las sorpresas es fuerte eso lo contamos otro día ah, sí ah, bueno, está bien un poquito ácido y alurónico para que no se entre toda esta información sí, porque es que se me está bueno, este es el momento sensual y una vez más muchísimas gracias a nuestros amigos y a nuestras amigas de sensual que tienen el gel íntimo que ayuda a mi amiga si usted está sufriendo de sequedad mi amigo si su mujer si su pareja cualquiera que sea esté sufriendo de sequedad para ellos y para ellas esto debe ser buenísimo no, esto es bueno para todo la parte sexual es súper importante en la vida de una persona así que ustedes si están sufriendo de sequedad si no le gusta si está como con el líbido por allí ha bajado arrastrado más arrastrado lo que estaba yo con esa relación el gel y están las pastillas también que ayudan oye que no quedan ya no, no se están acabando pero no me ve la energía con la que estoy yo estoy hablando yo soy la compañera de trabajo de Paula su saque hoy estás como estaba yo hace años cuando trabajaba en la radio que yo escuchaba a mis compañeros hablar estas pastillas que te levantan también la energía no solamente para hacer el amor y por supuesto la espuma que también sirve para hacerte tu lavado y el valliyoga para hacer ejercicio del piso pélvico y aumentar que aumenta aumenta las ganas también de tener relaciones íntimas y sobre todo para esas mujeres que se les está como saliendo el pis después de los años de haber tenido hijos que te ríes y que o te ríes o toses o bailas un reggaetón y te vean aprietas el piso pélvico aprietas la vagina aquí bueno en fin esto es que se me olvida ahí están las instrucciones ustedes lo van a entender y lo van a practicar y se van a sentir súper poderosas muchísimas gracias ahí está el enlace también donde pueden pedir los productos permitido punto tusaludintima punto com y si utilizan el código permitido 30 van a tener un 30% de descuento gracias Ana María si usan el permitido 40 no solamente 30 no 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 calla esos ojos ya 30 es mucho calla esos ojos por favor miren les agradecemos mucho la cantidad de audios que nos están llegando la verdad y esto no es un decir así como cuando uno dice ojalá no lo veamos sí no nos cuesta escoger porque son súper divertidos los que están enviando a nuestra cuenta en Instagram a nuestra cuenta matrimonial que es permitido equivocarse son hermosos en su mayoría son divertidos son geniales y este que vamos a colocar a continuación bueno hicimos un click con él por razones que ya se van a enterar hola chicas ¿cómo están? me encanta me encanta su programa la verdad la paso genial yo les cuento estoy casada con un colombiano desde hace 15 años nos va fantástico creo que Colombia y Venezuela son el equipo perfecto de verdad nos va súper bien y bueno mi catrasca es que tomo vino tinto con hielo me parece súper niche pero me gusta un beso saludos de Venezuela un beso mi amor y me alegra mi amor yo que digo que no me gusta que me diga mi amor pero tú dices bastante mi amor sí pero lo digo dientes para afuera también me alegra mucho saber que te va bien con el colombiano qué rico que puedas decir eso y que te puedas sentir feliz con tu relación ahora lo del vino con hielo a mí me va estupendo con mi colombiana a mí me va súper bien con mi colombiana con mi venezolana animal gracias Ana María también te quiero mucho vino con hielo vino tinto con hielo bueno es un tinto de verano si le pones casera o si le pones limón pero el tinto de verano se hace con vino malo barato pero uno agarrar un buen vino echarle bien fíjate que lo que hemos dicho es muy clasista no es vino barato es vino chimbo porque a ver hay vinos baratos que son ricos pero eso no es clasista no señora eso es es lo que es es lo que es mira un experto en vinos te va a decir un vino que te cueste menos de tanto dinero no va a decir cuánto no puede ser un buen vino porque cuando usted te pone a ver el proceso que lleva el vino pero bueno dije si dijiste ahora ustedes tengo entendido que le echan hielo a la cerveza eso es en mi tierra en Maracaibo eso ocurre y te voy a decir algo más a mucha honra si y ustedes nos consideran eso igual de como dicen ustedes Nietzsche me va tan gracioso yo si soy mi Nietzsche yo soy mi Nietzsche quien te dijo que tú estás trabajando con Lady Di yo sé que no eso es lo todo clarísimo Ana María del día uno entonces yo soy maracucho en Maracaibo hacemos cosas raras ya o sea yo por ejemplo como que a ver cuenta bueno maracuchos que me estarán viendo que dirán que horror yo no hago eso yo le echo mayonesa a la pasta ah pero eso no es de Maracaibo ni de Maracucha eso es de Nietzsche universal eso pero claro mi mamá por ejemplo toda la vida nos daba pasta y arroz o sea espaguetis con arroz mezcladito alaíto pero uno lo mezclaba o sea doble carbohidrato sí sí hay mismo carbohidrato y si de pronto unas tajitas de maduro también se le iba a esa vaina yo no sé cómo uno nos rodaba pero a ti no te decían el arrocito ese que era con el el fideito chiquitico que era como marroncito rico eh ave maria y con un huevo y con un huevo encima y reventarle la llena no chica pero que es esto y no hemos comido eso es una delicia pero uno tiene su niche por dentro o sea yo tengo por fuera también por fuera bueno por ejemplo ahorita que estamos en verano acá en España se ve mucho ¿qué cosa? cholas con medias ah bueno las chancletas con medias cotiza como la quieras llamar si la chancleta con media eso no por favor porque se puso de moda una chola de esta que es así chun chun y la media yo la usé y estaba la moda yo tenía como 20 añitos alguien dijo por allí que de la moda lo que te acomoda no te puedes poner todo lo que está de moda porque es tendencia o cortarse las uñas por ejemplo al lado de una ventanita y chichichich delante o delante de alguien que eso hola mesito que la uña sale volando uno le entra esa uña por aquí porque el otro se estaba ahí cortando las uñitas o cepillarse los dientes también delante de la gente a ti no te tocó por ejemplo no sé un hermano un primo porque eso lo hacen más me parece a mí los señores que las señoras que estaba uno ahí en la sala o en el comedor departiendo y de pronto salía el otro con su barriga lavándose los dientes depende del nivel de confianza pero sí yo tengo un primo que odia dice me parece horrible eso es fuerte puede ser un poco desagradable ahora aquí en España nos ven muy mal a los venezolanos porque los venezolanos tenemos la costumbre no la maña porque es una costumbre el hábito de colocarle jerez y aceite de oliva a la paella así yo no me sabía esa aquí hay me han ocurrido dos cosas con eso hay un sitio que se llama paella real que cuando entras a ese sitio hay una foto del rey de cual del que se fue del que está bailando en dominicana está Sabina está Leticia o sea han ido todos los bichos y ahí una vez yo osé de nueva pues ay señor me pasa el jerez y el aceite de oliva y casi el tipo no me lo trajo no me lo trajo y luego encontré a unos queridos amigos de el trato gastrobar que tú le pides si quieres leche condensada para la paella porque eso se llama democracia eso se llama tener costumbres diferentes y ya está eso es como quien le echa salsa de tomate a todo en Medellín eso se usa muchísimo bueno mi hermanito mi hermano que está muy grande ya usted le sirve la comida y puede ser la comida más deliciosa del mundo y dice la salsa de tomate y yo digo pero niño proba primero la comida después ves si le echas es como una manía como alguien que conozco también que no ha probado la comida y ya está con ese salero de hágale mi sobrina Juanita mi sobrina Juanita lo hace ah tú también lo ah mira te sentiste aludida desgraciada bueno y las uñas largas también de los pies cuando se pone como dicen ustedes la chola la chancleta mesito observó algo en este país que yo no había notado en verano en verano se ven cosas que no se ven en invierno porque en invierno todo el mundo tapado hay una costumbre de comprar la sandalia una talla menos en serio parecieran algunas que no vamos a generalizar y además no sabemos si son españolas pueden ser portuguesas y están aquí o venezolanas pero está la chola abajo la patica aquí y los deditos sobre todo cuando te tienes que agarrar y aferrar al suelo al piso porque el del autobús no tiene idea que lleva gente y cree que lleva ganado en el autobús y al aferrarte los deditos de los pies hacen así y se agarran de la chola pero eso es buenísimo eso tiene una claro pero eso es muy Nietzsche pero es multitasking ¿sabes? tiene doble función la cholita y el agarradero ustedes mis antioquias bueno no te agarras de la chola es supervivencia y sientes que no vas chola ah qué malo bueno mira y los piropos ah no pero los piropos eso es un programa sí eso es un programa entero es más brícalo porque es un programa un programa de puro piropo y hablando de uñas y de cosas las uñas medio despintadas no te metas conmigo en la cuarentena no pero yo también en la cuarentena lo hice es más hasta lo publiqué porque es que fue como una vez en la vida que lo viví y dije pues me lo voy a disfrutar y yo con esa uña por aquí como cuando no le salían las raíces y eso se ve tan feo pero estábamos de cuarentena pero qué te cuesta ir a buscarte un removedor con un algodoncito y te quitas o te terminas de poner el poquitico te dirán bueno pero no no tengo tiempo y eso te importa se ve nichecito también y el palillo mamita el palillo el palillo como dicen ustedes a eso palillo ah palillo sí 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 aquí es muy lindo porque aquí vienen envuelticos en plástico y que tiene un hito que es un poco hay un poco más de asepsia pero cuando sacas el palillo del plástico sigue siendo el mismo palillo y hay gente que está y haciendo hasta ruidito y todo y se lo pasan de lado a la derecha a la izquierda y andan con ese palillo rebuscando la comida por entre los dientes tú sabes que aquí como en España que casi no fuman yo una vez vi un señor fumando con un palillo en la boca era el palillo aquí ese cierre con el palillo estaba como doblemente fumando sacándole el palillo bueno y otra cosa así como es recomendable no utilizar dos tallas menos de nuestra talla porque bueno a ver de la ropa sí de la ropa también es recomendable la ropa interior usarla de nuestra talla porque si no corremos el riesgo de andar por la vida y que sacándose uy bueno eso lo hacía yo mucho de jovencita en público donde fuera ah donde fuera necesario sacarme el calzón de la nalguita o de culito quemando arroz en Venezuela quemando arroz es súper elegante sí yo era en la época claro porque uno cuando cuando salieron como de moda la tanga brasilera le decíamos nosotros el hilo dental entonces yo no sé si uno lo hacía ahora no recuerdo tantos años han pasado yo no sé si uno lo hacía para que la gente viera que uno tenía hilo dental y como que esa era ay mi hija esa era la señal de tiquiti y uno por toda la vida y tiquiti sacándose de la isla del hilo dental entonces yo tengo un tío mis tíos son muy graciosos todos y uno de ellos cuando me veía haciendo eso me decía eh Ave María vaya tráigame un quesito con esa mano pero sin envolver o yo claro era como cochina vaya la de la mano que sacaba bueno ajá fíjense todo espérate que me queda una ay perdón ahora es que me acuerdo a ver no sé cómo le dicen en mi país le decimos los chicles que son los leggings los leggings los leggings nosotros llamamos los chicles con blusita cortica o sea la gente que se pone los leggings como si fueran hubo una época en la que uno pudo hacer eso pero ya sí pero Ave María aunque se pueda o sea para mí los leggings quedaron o para ir a hacer yoga o para ponerse una pedo hasta el tobillo pero es que hay gente que anda por la vida con sus leggings ¿no? no claro sí el tema del leggings es lo que te digo que por lo menos sea de tu talla porque hay leggings no se te ha dado cuenta que las costuras están como así o sea como ¿qué cuño? o sea un trocito de pan más y no aguanto ya así como que se dispara sí 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 como las uñas cuando se las cortan en pulos que brincan correcto es feíto en fin bueno fíjense como nos nutren yo he hecho mucho de esto sí lo he hecho muchísimo muchísimo fíjense como nos nutren con sus cuentos con sus catrascas recuerden que catrascas es la inspiración para este programa porque gracias a ella somos lo que somos estamos donde estamos y somos los felices estamos felices estamos felices yo no sé tú pero yo no debo de pensar ni un segundo te logro se me olvidó la letra tus besos tus abrazos entonces síganlas enviando esa era la invitación que quería hacerles las catrascas ha permitido equivocarse mensajitos de voz de si están condensaditos en un minuto mejor porque a veces nos mandan siete de un minuto pero por lo general se portan muy bien y mandan su mensaje claro al grano y tal así como este por ejemplo fíjate este audio que viene a continuación es mi amor con te quiero nivel feria muchachas como están quería pasar a decirles que me están alegrando mucho la cuarentena que me encanta el podcast pero el verdadero motivo de este audio es que por favor me transmitan este mensaje señora mamá de Paula Arcillo la amo no la conozco y la amo soy su fan me recuerda a mi mamá que tampoco me anda aplaudiendo las vainas porque sí es una cosa preciosa su voz y su acento es una belleza la amé ya transmitió el mensaje es que tu mamá tiene un swing claro para uno que no es paisa y que para uno tu acento es tu acento no el mío tu acento no el mío es que tu acento es una delicia y el de tu mamá es una cosa porque el de tu mamá es más trancado todavía mamacita para que usted vea que cuando a mí me mandan esos mensajes clandestinamente mis hermanitos es por esto porque la gente lo disfruta le encanta mi mamá no se molesta por eso una vez si le dije a mi hermana y yo que le acabo de mandar un paquete de arepas en plena cuarentena de haber sabido que usted le anda mandando mensajitos a Pola sin que yo me dé cuenta no le mando ninguna arepa pero le muere la risa claro muchas gracias bueno mi mamá ya está escuchando que no se pierde el programa Marta we love you le gusta Marta yo sé que yo soy tu favorita la muchacha venezolana la muchacha venezolana bueno muchachos y como ustedes saben nosotros aquí definitivamente pues ya lo saben lo hemos dicho mil veces que el propósito de este espacio de estos minutos siempre es darle permiso licencia a la equivocación no tengan miedo a equivocarse aquí está permitido equivocarse ahora sí lo que sí está prohibidísimo equivocarse Ana María Simón si tienes hijos y quieres que el niño se entretenga con su iPad mientras tú estás en un restaurante disfrutando en familia porfi gordi recuerda que hay gente alrededor ponle los audífonos gracias Ana María al mundo el mundo de las no madres te lo agradeceremos yo soy Paula Arcila y yo soy Ana María Simón y esto fue permitido equivocarse hasta el próximo miércoles chao chao cambio y fuera es un detallazo pero es que no lo entiendo es un detallazo viniendo de tíkeres de pura madre no 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 pero mi cara el audífono o no sale casquito tiene casquito no pues no sale de ninguna parte no